Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara. Espero que tengan feliz miércoles, que estén pasándola bien, aprovechando al máximo el día, tratando, ¿verdad?, de hacer lo mejor posible por vivir y por ser mejor persona. Y bueno, ya que están conectándose ahora mismo, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día. Tiene que ver con, es la historia de un hispano, un hispano que se llama Pablo, Pablo Alvarado. Este hispano, un joven de apenas 22 años de edad, un muchacho, tiene toda una vida por delante, pues ya comenzó a hacer cosas que no, no dejan mal parado y también pues a toda una comunidad, ¿no? Y es el hecho de manejar borracho. Pues resulta ser que Pablo se fue del nightclub el fin de semana, se echó sus tragos. Hasta ahí está bien, él está en su derecho, él es mayor de edad, él ya puede decidir qué hacer. El problema fue que sacó una bebida, una lata grandísima de las grandes, así, la cubrió con aluminio, con un papel de esos de, me imagino, no sé qué, no creo que no es aluminio, es un papel de ese de cartón, y lo metió en su vehículo y se fue echando los tragos ya en camino a su casa. Era de la madrugada, pues ¿qué creen? Cuando llegó una luz a un semáforo, se quedó dormido ahí literalmente, bien parqueado, hasta roncando estaba el cliente, bien parqueado, dormido. Y pasó una luz en verde, otra luz en verde, otra luz en verde, y él siguió acostado dormido. Llegó un policía, el oficial Peña, el temido oficial Peña. Este agente de la ley es reconocido en la comunidad latina porque este no perdona una, no se le va ni una. Pues este agente de la ley lo que hizo fue que se le fue, se le puso detrás, le prendió las luces, se bajó, tocó la puerta y no le abría el cliente, la ventana no le abría el cliente, entonces él se la abrió, afortunadamente estaba sin llave, y el oficial Peña apagó la camioneta y le puso parking y se bajó el cliente, pero sí, antes bajó la cerveza. O sea, el oficial Peña le tuvo tanta paciencia y el tipo no hablaba nada. Bueno, al principio completamente confundido, el oficial Peña le dice, ¿qué hablas tú, inglés? No hablas español, no hablas. ¿Qué hablas? Entonces él decía español, pero no se le entendía más nada. Es súper interesante y está el video de eso. Yo les tengo el video en exclusiva, me lo dio la policía. Aquí se lo acabo de poner en este enlace para que le hagan clic y lo puedan ver. Pablo terminó arrestado, acusado de manejar borracho, de dormirse detrás del volante, de respetar señales de tránsito. Terminó acusado de manejar sin licencia, para colmo. Le fue bien a Pablo, pero a pesar de eso, verdad, son cinco mil dólares los que le pusieron de fianza en la cárcel del condado de Buenete. Cinco mil dólares de fianza, pero eso es poquito a comparación de lo que le espera, porque defenderse de esos cargos penales para evitar de que le vayan a afectar del resto de su vida, eso le va a implicar diez mil, quince mil, veinte mil dólares. O sea, una barbaridad de dinero, todo por un error, todo por echarse los tragos y manejar. O sea, una tontera, porque no llama un Uber, porque no llama... Aquí hay de sobra, aquí en Atlanta sobra esta alianza taxi, aquí hay el Marta, pues ya no funciona esa hora, ¿no? Pero aquí sobra servicio de transporte público. Y aún así insistir en que me voy en mi carro porque soy machote. Entonces, mira, ahí están los resultados, ¿no? Pero bueno, mi gente, Pablo va a pagar por sí mismo los errores que cometió. Tiene otra oportunidad para enmendarse y no volverlo a hacer. Nunca lo habían arrestado antes, primera vez que comete esa tontera. Pero bueno, ahí está el video en exclusivo de él. Se le ve bien fondeado, parqueado en el vehículo detrás del volante, con su cerveza y dijo que solo dos se había tomado, pero para ese nivel yo no creo. Pero bueno, vean el video, los invito a que lo vean y que lo compartan este video. Ahí está la nota con todos los detalles que me dio la policía también. Así es que bueno, cuídense mucho. Su amigo, su reportero Mario Góvarra, recuerde, lo vio primero aquí. Hasta la próxima.